Sinceramente superaron las expectativas casi, como le decía Emilce hace un rato, casi 45 personas de venir siempre con 30, 20 y en una época hasta no llegábamos a 10 personas en uno de los cursos del de menos concurrencia. Por suerte la gente se está dando cuenta de la importancia de estos cursos y está cada vez teniendo más difusión y la gente al tomar esta conciencia viene más. Siempre lo hacíamos en 3 jornadas, lo hacíamos en 3 jornadas, en 3 miércoles de 3 semanas diferentes, siempre a la misma hora porque es la hora donde la gente cierra su negocio, su comercio y puede venir. Y noté que a lo mejor si lo hacíamos en una semana, 2 días seguidos, a lo mejor un poquitito más extenso, por ahí la gente hacía más el esfuerzo de hacer todo junto, sobre todo para los transportistas que por ahí pueden decir, bueno, me tomo esta semana estos 2 días y no por ahí saber si van a estar 3 miércoles consecutivos. Entonces lo que hicimos fue hacerlo martes y miércoles y sinceramente tuvo por suerte buena aceptación. ¿Cuáles son los puntos o los temas que se tratan en este tipo de cursos? Los temas que se tratan primero es algo breve de nutrición, muy breve, y después nos basamos en las 5 claves de la manipulación de alimentos y algo de enfermedad transmitida por alimento y microorganismo y cómo, digamos, nos afectan estos microorganismos ya sea para bien o para mal a nuestra salud. Hay gente que realmente dice, ay, se sorprende con determinadas cosas y hay gente que, ah, yo siempre lo hice y a veces no sabes por qué lo haces, pero por, no sé, por cultura, por pasar de madre a abuela, ver a tu abuela, a tu mamá haciéndolo, lo hacías y, digamos, estaba bien. Por ahí lo que la gente, que me sorprendo mucho en la gente, es el tema de que cuando hablamos de lo que es limpieza y desinfección, donde decimos de no mezclar detergente con lavandina, la gente está muy consciente de eso y con el tiempo, digamos, a los primeros cursos, es como que yo preguntaba siempre, díganme la verdad, mezclaron alguna vez, qué sé yo, y por ahí salía algunos de los que se animaban a decir, ahora ya la mayoría, por suerte, tiene conciencia de esto y no lo está haciendo.